La paz trae muchos beneficios, pero la paz no se hace con un grupo armado, la paz se hace con la sociedad, la paz se hace con el otro que protesta, la paz se hace con el que trabaja, la paz se hace con el gobierno, la paz hay que enseñar paz desde nosotros mismos, perdonar, la paz se hace de las instituciones, la paz no se consigue con un grupo de legales, se consigue con la sociedad.